La modificación a la Ley 93 de 1973 sobre arrendamientos promovida por el Ministerio de Vivienda no contempla la expropiación de tierras, así lo manifestó el ministro de esta entidad, Rogelio Paredes, quien reconoció que la polémica la han causado algunos artículos, como el 31, donde se establece que por motivo de interés social urgente, el MIBIOT podrá ocupar inmediatamente en calidad de arrendamiento temporal cualquier bien inmueble que esté desocupado. Ahora, con la modificación de la ley, lo que estamos tratando de impulsar y utilizando inclusive legislación de otros países es ver cómo flexibilizamos eso para que se produzca el interés para construir edificios de apartamentos de alquiler. Eso también es una fórmula que ayuda al que no tiene la capacidad de comprar una vivienda nueva a los costos que están en este momento. Así que todo eso es actualización de la ley, no hay expropiación de ninguna manera. Al respecto, la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces, ACOBIR, considera que las modificaciones a la Ley 93 son necesarias para estimular la inversión en arrendamientos y dinamizar este importante sector. Obviamente el objetivo es mejorar lo que hay en la ley actual, así que se harán las gestiones para buscar maneras de obviamente respetar lo establecido en la Constitución y otros elementos, pero obviamente buscar la voluntad de inversión en viviendas de arrendamiento. Así que se verá siempre ese punto de vista y no vemos para nada como una amenaza de que la intención del gobierno y del MBIOT principalmente sea un tema alineado a expropiar propiedades. Y ahora es un tema de sentarse con el MBIOT para revisar tanto lo que ellos proponen como lo que nosotros en su momento le mandamos y cualquier otro elemento nuevo que vaya a relucir para obviamente buscar una ley que tome en consideración a todos los interlocutores asociados a temas de arrendamiento. Para ACOBIR, estas modificaciones deben establecer un balance para que arrendatarios y arrendadores salgan bien protegidos. Queremos buscar maneras de que el MBIOT se convierta en un facilitador del proceso de arrendamientos y eso estimule a que en efecto las personas registren los contratos que en la práctica sabemos que no se da muy a menudo con intenciones de buscar maneras de facilitar los procesos y que obviamente siempre las dos partes estén protegidas. Otro es el tema de amornizar la ley. Es una ley que obviamente de vieja data y sentimos de que hay que estimular el desarrollo inmobiliario de arrendamientos. Mira, para llevar esto a la Asamblea puede estar seguro de que va a estar bien masticado porque yo que vengo de la Asamblea sé cómo funcionan las cosas allá. Así que tranquilos que aquí no hay expropiación, aquí no hay y menos de tierra y menos madurismo y menos Venezuela o Cuba porque han hecho de esto un gran problema. Yo aprovecho esta oportunidad para aclararlo y decirle eso que está en este momento que es un borrador ya lleva la mitad de los artículos de la ley original modificados. Dentro de las modificaciones se establece en el artículo 5 la posibilidad de realizar trámites o contratos formales de manera digital. El Ministerio de Vivienda informó que se ha hecho llegar a los comisionados del sector privado una propuesta para que presenten nuevas consideraciones al respecto. Ahmed Pérez, Telemetro Reporta.